¡Hola a todos! Soy Dom, PJC, y esto es Minecraft. Y bueno, estamos aquí en una serie nueva, que por cierto ya tiene casi casi título, ¿eh? Ya le voy a poner título, este va a ser el episodio piloto, por decirlo de algún modo, el capítulo cero. Y bueno, va a ser el inicio de todo, así que bueno, tengo 15 minutitos, voy a poner el cronómetro, ¿vale? Y bueno, vemos aquí que tenemos 73 mods, ¿vale? 73 mods. He añadido pocos mods desde que lancé el primer vídeo, ¿no? Que tenía unos 69, creo. O sea, 4 mods. Pero, jeje, los 4 mods han sido increíbles, sobre todo 2 de ellos, al menos, porque los otros 2 ya ni me acuerdo. En fin, tengo tantos que bueno, vamos a mod, y aquí bueno, aquí podéis ver todos los mods, ¿vale? Pausáis el vídeo y lo leéis tranquilamente. Yo hago así, en plan, para que lo podáis leer más o menos todos. Pin, pan. Tiriririan. Tarararán. 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 Pam, pam. Tarararán. 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 Tan, 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 tan. Tu, tu. Bueno, eh, no soy muy bueno haciendo una musiquita ni nada, pero bueno. Colin Mars. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Radiscord. Tal, tal, tal. El mini chest. Pokeball. Ojo, con Pokeball. Smart, eh. Para pan. Y para pan. Y para pan. Y para pan. Y para pan. Bueno, madre mía. A lo mejor hay alguno que no ha salido, lo siento, pero bueno. Bien. Un jugador. Crear mundo. Y vamos a crear el mundo. El mundo de las maravillas. Bien. Os tengo que decir que ha habido varios nombres. Voy a citarlos ahora todos en cuanto empecemos. Y bueno. Eh, de momento me quedo con, eh, game. Eh, bueno, bueno, bueno. Vale, que creía que le había dado la H. Game. Bueno, no. Lo pongo, lo pongo en mayúscula o no lo pongo. Nah, no. Sí. No. No, no lo voy a poner en mayúscula. Game of pixels. Ese sí. Pixels. Eh, no sé si os gusta el nombre. El nombre es completamente mío. No. Es a medias, ¿vale? Ahora, ahora explicaré todo. Eh, custo nobre. Esto me parece que era para que saliese con más frecuencia. Que lo vamos a hacer. Para que resulte un poquito más fácil de... Hombre, si veo, por ejemplo, que encuentro diamante y en vez de que me salgan, yo qué sé, lo normal, que son seis diamantes o cuatro algunas veces. Depende, hay muchas veces me han salido ocho, ¿no? Pero si me sale, yo qué sé, nueve, pues ahí es que es esto. Entonces yo siempre quitaré la mitad, ¿vale? Si veo que por culpa de esto me aparecen más, ¿vale? Solamente quiero que me aparezcan más, por ejemplo, que en vez de que me aparezcan cada 200 bloques, que me aparezca cada 100, ¿vale? O cada, yo qué sé, una cosita así. Bien, hedón, vale, más opciones, permitir truco. Sí, totalmente necesario. ¿Por qué? Porque, ahora vamos a cargar esto. Espero que esto no se corte. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque hay algunas veces que me quedo trabado con la tierra, con... Bueno, iba a decir arenas movedizas, pero bueno, ahí no puedo utilizarlo porque si muero tengo... O sea, si me quedo trabado es parte del juego. Pero, por ejemplo, yo qué sé. Tengo el Smart Moving y entonces eso también, si tengo que utilizar algún portal o lo que sea, pues se me puede quedar en cualquier momento así trabado y es un fastidio, ¿no? En fin, esto va a tardar bastante, así que voy a empezar ya a decir todos los nombres que me habéis dejado. Me han dejado Don PJ Craft, que no está mal. Me han dejado Mundo Don PJ C. Y me han dejado también este de Mr. Jepa Le Watefak Interrogante, chaval con el nombre, madre mía. Me han dejado varios, pero bueno, yo tengo recogido a dos. Uno que es Game of Creepers, que yo he quitado el Creeper y he puesto Pixel. Y God of Minecraft, ¿vale? Que yo también he quitado el Minecraft y he puesto God of Pixel, ¿vale? El dios del Pixel, pero esta sin la S, ¿no? Y bueno, bien, bien, ya está cargando. Habéis visto que tarda, ¿no? Eso es por la cantidad de mod que tengo. Si, pues que, no vea lo que tarda en llegarme a la pantalla de carga simplemente cuando empiezo el Minecraft. En fin, no sé qué, a ver, con Alive, muy bien, masculino, Don PJ C, pim, pam, pum, perfecto, perfecto. Como siempre voy a hacer esto, 5, 14, 27, 32, tiene que bajar, tiene que bajar, 41, tienes que bajar, ahí 30, 30, 10 y estable, perfecto. Vamos a ver dónde hemos aparecido. Vale, bien, una zona buena, ¿eh? La verdad es que bien, mientras he estado probando el juego y muchas veces, pues, había una zona que era increíble. Porque me había tocado una pirámide, una torre de esas, muchísimas cosas. Esto que veis en la parte de arriba, que pone hojas de roble, eso, simple, bueno. Hoy, como es el episodio piloto, vamos a hacer una trampilla, ¿vale? Pero simplemente para enseñaros todas las cosas que tengo, ¿vale? Así que nada, eh... ¿Le he dado? Sí, vale. Game Mode 1, perfecto. Ya tenemos el juego en creativo, ¿no? Bien, y vemos aquí todas las cosas. Esto es normal, esto también es normal. Lo que ya no es normal es esto. Esto ya no es normal. Tenemos esto, que no sé muy bien lo que es. Que, bueno, puedes hacer estas cosas y demás. Es un tanto extraño. Aquí podéis ver los crafteos. Hay otras que no puedes ver los crafteos. Por ejemplo, en esta, que añade pistolas y demás. Que está bastante curioso este mod. Pero bastante curioso. Vamos a ponernos, por ejemplo, esta. No lo conozco, o sea, lo he probado simplemente. Había una pistolita que estaba muy bien. Y había también algunas cosas que veis a flipar. O no, o no. A lo mejor no flipáis, ¿no? Pero yo he flipado, la verdad. Con eso os lo digo todo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues aquí no está, creo, ¿no? A ver, pim, pam, pim. Habéis visto armaduras, no sé. Esto tiene... O sea, todo esto yo no se los crafteo. Esto se puede... Vale, sí, se ve los crafteos. O sea, hay nuevas cosas. Que esto sale de esto. O sea, es algo bestial. Bestial, bestial, bestial. Madre mía, madre mía, chaval. Bueno, ya hablaremos de... Bueno, me vais a vestir vosotros. Al principio de la serie, obviamente, me voy a vestir yo solito. Soy mayorcito. Pero a medida que avan, si tenga ya materiales, pues os diré... Bueno, ¿de qué color queréis el casco? Bueno, el casco no, porque el casco creo que va a ser siempre de oro. Pero, por ejemplo, el peto, ¿de qué color lo queréis? No sé qué, pim, pam, pim, pam, etcétera, ¿vale? Bien, vámonos a armas, como ya estábamos. Y había un arma que estaba muy interesante. Es que no la veo ahora. No la veo ahora, tío. Yo no sé por qué no la veo. Aquí no, aquí tampoco. Esto, o sea, más bloques. Es algo bestial. Mirad, mirad aquí. O sea, es que... Esto, ¿esto qué es? A ver, esto, ¿esto qué es? Aquí, bueno, esto lo conocemos más o menos. Esto no, esto no. Vamos a pasar a la siguiente. Esto es del Try-MC, del Doom. Bien pronunciado. Ya que me lo han dicho. ¿Cómo se pronuncia? Aunque en verdad lo sabía. Pero bueno, excusa, excusa. Así que, bueno, vámonos a armas. Bueno, aquí era. Era este. Era este. Vale, vamos a flipar con esta arma. Por ejemplo, las cuatro son musicales. Ah, mira, aquí hay otra. Esta no la he probado. Y... Yo qué sé. Por ejemplo, vamos a pillar también, también, también... Ah, esta. Gravity Blaster, que no me gusta nada porque muero. Y... He probado muy pocas, ¿vale? Esta no sé lo que hace. O sea, esta la probé y no sé muy bien lo que hace. Y vamos a pillar, yo qué sé, esta también. Había una que estaba muy interesante. Mirad, o sea, esta no la he probado. Un ladrido o algo así, un perro. Las varas estas no dan como poderes. Creo que esta me daba algo raro. Bueno, o era una de estas. No lo sé, hay muchas, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Chowdub Talker. Y... O sea, y esto que es una mascota. ¡Uh! ¿Qué te he disparado? Perdóname. Es que, claro, el cambio. A ver, esto que... Bueno, eh... ¿Me sigues, compañero? ¿No me sigues? No me sigues, ¿no? Tú no me sigues. A ver, ¿cómo, cómo? A ver, así. ¿No puedo interactuar contigo, bichejo? Eh, no tengo ni idea de lo que es esto, tío. Ahí se me ha laggeado. ¿Por qué? Pues simplemente porque la grabación cambia de grabación, ¿vale? Bueno, ya lo explicaré yo más adelante, en fin. Que es un laggeo que va a haber siempre, aunque el juego tenga un mod, ¿vale? Y, chavales, ¿esto qué cojones es esto? Bueno, esto lo voy a quitar. Obviamente, esto no se va a ver nunca. ¿Cómo lo quito? Bueno, pues simplemente hago así, tiltar y ocultar. Perfecto. Y ya está, ya está oculto. Solamente que cuando cambio de creativo a otro, pues aparece. Uh, qué mal salto. Vale, tenemos desierto, tenemos zonas interesantes que ahora no iremos. Y, bueno, tiene muy buena pinta esto. Llevamos ya nueve minutitos, la verdad. Creo que va a haber dos partes. Ah, mira, esta es la pistolita. Bien, y ahora vamos a probar las armas. Bien, aquí vemos, aquí en el mapa, ¿vale? Debajo del mapa vemos como una cosa rara, ¿no? Lo de arriba, no sé lo que es. Pero lo de abajo, que es como rojizo y amarillo, ¿no? Lo de abajo es como si fuese la recarga o el retroceso o algo así. Lo veis, ahora podemos ir disparando. Esto ha gastado uno. ¿Lo veis? ¿Y esto qué es? Eh, ni idea. Lo veis, este ha gastado, no ha gastado uno, este ha gastado menos. No sé cuánto daño hace. ¿Esto qué es? Esto es un Dragonfly, que no tengo ni idea de lo que es ahora mismo. Y vamos a ver. Me cago en panini, tío. A ver. Bueno, da igual. A ver, vamos a por el elefante. Habéis visto que ya se ha recargado. O sea, tampoco, no sé, no sé. A ver, cuando lo he probado muchas veces he dicho, uh, esto es lento de recarga. Pero tampoco, uh, 16. Esto hace tela de daño, ¿eh? Pero claro, ¿cómo se craftea? Amigo mío, pues no lo sé. Y no aparece el crafteo. Por lo tanto, tengo que mirar este mod, que encima no sé cómo se llama. Pero bueno, como es de los dos últimos que he puesto, pues, y los dos últimos los tengo guardados. Así que, comprobar cualquiera de los dos, ya saldrá. Bien, tenemos esta arma, que está muy guay. Vale, musiquita. Pero esta está más guay. Vale, hay cinco tipos. Ahí. Es que no le da. Con las plantitas no le da. Bien, pues, podemos quitar esto. Podemos quitar esta. Bien. Esto, ¿qué es lo que hace? Ya lo hemos visto. Vamos a pillar otra. Vamos a pillar otra. A ver qué es lo que hace esto. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No he hecho nada. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Habéis visto? Vale, creo que esta vara baja, o sea, quita nivel de lo de arriba. Ah, no. Nos quita retroceso, como se llame. Vale. Pues no sé muy bien qué es lo que hace eso. A ver esta y a ver esta. Es que... Es que... Bueno. Venga, a ver. Era esta. O esta. A ver. No. Y no. O a lo mejor es que tengo que estar en... Así. No. ¿Esto qué es, tío? Ni idea. Bueno. Habéis visto que otra vez ha puesto lo de arriba, ¿no? Eso es porque cambio de creativo. O sea, si cambio, pues lo sabréis. ¿Eh? Pues no sé. Es una cosa rara. Bien. Aquí tenemos como una especie de... De... No sé. No sé por qué no funciona. Iba a decir diametralladora o escopeta, pero es que no funciona. Así que nada. Y esto... Ah, bueno. Esto es la pistola Gravity, ¿vale? Pero es que mirad el daño que nos hace. Así que... Hay que tener un poquito de cuidado. ¿Y esto qué es? Bueno, chaval. Vamos a probarlo. Eh, tú, pollo. Chaval. No sé lo que hace. Muy bien. No quema, creo. Y podemos... Vale, no podemos utilizarlo ahora. Ahora sí. Bueno, bueno, bueno. Chaval. Eh, bueno. No quiero ir aquí. Obviamente. ¿Por qué? Reaparecer. Ahí está. Porque este va a ser el mapa, ¿vale? Ahí está nuestro punto de muerte. Que, por cierto... Ah, bueno. Mmm. Habéis visto mi vida, ¿no? ¿Por qué? Creo que es por el Doom, ¿vale? Tenemos debilidad al morir, ¿vale? O sea, que tenemos seis corazones y ya está. Así que es algo chungo hasta que pase, bueno, el tiempo que tiene que pasar. Que son un minuto, ¿vale? Será un minuto quince, un minuto y medio, algo así. Así que, nada. Creo que esto es todo. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y continuaremos con la segunda parte. Os pido, por favor, que me sigáis diciendo qué nombre ponerle a la serie. Y, sobre todo, aquí tenéis dos nombres, ¿vale? Game of Pixels y God of Pixels. También tenéis el nombre de Minecaos, ¿vale? Que también me encanta. Así que tiene que ser uno de esos tres, al menos, ¿vale? O decirme otros que a lo mejor me gustan más. Así que, nada. Votadlos. Aunque yo creo que el que más me gusta es Game of Pixels, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias!